Yo no recuerdo mucho haberme desanimado, pero no porque no haya tenido malos momentos, sino porque nunca he estado desocupado. Yo creo que la depresión es amiga de la vagancia. La gente que tiene mucho tiempo libre, tiende mucho a deprimirse. La gente que tiene mucho tiempo para pensar, piensa cosas que no quieren que le pasen. Entonces, mientras más tiempo libre tiene una persona, más posibilidades se da a sí mismo de deprimirse. Porque, ¿a quién creen ustedes que le han dicho más veces que no? ¿A ustedes o a mí? A mí. Muchas más veces que a toda esta mesa junta. Entonces, si tú te pones a analizar, yo he recibido mucho más rechazo que todos ustedes juntos. ¿Por qué yo no me deprimo? Porque si a mí alguien me dice que no a las 8, a las 9 ya tengo la siguiente reunión. Si alguien me dice que no a las 9, a las 10 tengo la siguiente reunión. Si alguien me dice que no a las 10, a las 12 tengo la siguiente reunión. Y a las 12 me dicen que sí y ya me olvidé de los tres dijeros que me dijeron que no. ¿Sí me explico? Entonces, es así y no tengo tiempo a deprimirme. El problema de la gente es que tiene una reunión en todo el día y en esa reunión le dicen no. Entonces, tiene todo el día para deprimirse y para pensar, ¿será que esto funciona? ¿Será que va a salir? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y ahí es cuando se le complica el negocio. Y si entra la duda, rompe la creencia. Y si rompe la creencia, usted está fuera del juego. Entonces, usted necesita no tener tiempo para estar pensando esas cosas. Cuando usted esté deprimido, acuérdese una cosa. No está deprimido, está perezoso. Está desocupado. Está desocupado. Si usted está deprimido es porque tiene tiempo para deprimirse. Justo, yo estaba hablando con unos líderes y me hacían la misma pregunta, pero en una reunión uno a uno. Me decían, Gus, ¿cómo hago? ¿Cuándo me desanimo? Y no sé qué. Y mientras él me estaba preguntando, yo estaba cerrando un negocio. Estaba hablando con un líder. Estaba haciendo eso. Y la verdad, él me pregunta eso y yo le regreso a ver. Y le digo, ¿en serio? ¿Cómo tienes tiempo para deprimirte? ¿De dónde sacas? O sea, ¿cuánto tiempo te agendas al día para deprimirte? Y se queda así. Y le digo, porque yo estoy contigo ahorita, pero tengo dos líderes que quieren entrar. Tengo un negocio que cerrar. Tengo un cliente. Tengo que concretar esto. Tengo que mandar a notarizar estos papeles. Tengo que mandar a hacer esto. La verdad, aunque me fuera pésimo en la reunión contigo, créeme, no tengo tiempo para deprimirme, brother. Pero en cambio, si a ti te va mal en la reunión conmigo, lo más probable es que vas a llorar una semana. Entonces, la única diferencia entre tú y yo no es que yo no tenga problemas. La única diferencia es que yo estoy tan enfocado en cosas que me producen que no tengo tiempo para deprimirme por lo que no me fue bien. Miren, no es que todos los eventos que yo hago salen perfectos. No es que todas las mentorías que hago salen bien. Pero lo que sí es real es que si es que fallo en una, inmediato y estoy haciendo la siguiente. ¿Sí me explicó? O sea, en mi cabeza no está, si esto falló y ahora, ¿será que funciona? No, rápido. Pum, siguiente. Va, de una. Cuando yo arranqué en este negocio, yo recuerdo que yo arranqué y yo les hablé a 25 de mis líderes principales. Y de los 25 de mis líderes principales, 22 me dijeron, vamos. Pero tres me dijeron, no, no, no. Y estos tres me lo dijeron seguido. ¿Sabes por qué no me quedé traumado? Porque aunque los tres no fueron seguidos, o sea, yo fui donde el primero y me dijo no. El segundo y me dijo no. El tercero y me dijo no. Yo no me quedé ahí. Yo me fui por el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. No me importa. O sea, en mi cabeza es ya, hay que hacerla ya. Bum, bum, bum. Sí, arrancarla, hacer. Porque hay que salir y hacerlo. Y cuando empezamos a lanzar el negocio, no todos los países se abrieron como yo quería. Pero si es que yo lancé la apertura para, no sé, Argentina. Y Argentina no se abrió como quería. En mi cabeza es, p*** madre, no se abrió Argentina. No importa, vamos a darle a Chile. Y si es que Chile no reaccionaba bien, ya me iba para Colombia, para Ecuador. Pero en mi cabeza es, si no es del uno, es del otro. Pero ya, esto es ya, 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 ya. Entonces, siempre recuerden esto. La gente de éxito no siempre toma las decisiones correctas. Pero siempre hacen que la decisión que ellos tomaron se vuelva la correcta. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, la decisión que tú tomas, justo yo ayer lo decía en el entrenamiento. Probablemente cuando yo arranqué este negocio, no era el momento perfecto. Porque este negocio no tenía todo lo que tiene ahora. El club de viajes no existía. No había cómo viajar por 129 dólares al mes. El trading solo tenía educación, no tenía ningún software. El marketing solo tenía educación, no tenía páginas web. Y en productos solo teníamos esta pulsera. No había nada más. Es decir, todo había en idea. Y yo podía arrancar y decir, esto no va a funcionar. No está todo hecho, no está todo armado. Porque tal vez no fue una decisión correcta. Pero cuando arrancamos, hicimos que sea la correcta. Y fue, esto va a funcionar como sea. Y lo que haya que hacer. Entonces, metidos con el corporativo, ayudando al desarrollo de todos los servicios. Ya, ¿qué se necesita en el área de trading? Esto, esto, esto. Hay que ponerle estos softwares. Listo. ¿Qué se necesita en el área de marketing? Esto, esto, esto. Hay que meter estos softwares. Listo. ¿Qué más se puede vender? Un curso de idiomas. Vamos a meterle. Consiguieron. Ya, rápido. ¿Qué más necesitamos? Algo para retención. ¿Cuál es el mejor producto para retener? Investigamos en toda la industria. Viajes. Ok, ¿cómo hacemos eso? Un club de viajes. Si la gente puede pagar un costo pequeño y viajar con eso mensualmente, ya está. Boom, nació el BD Dream. Y con el BD Dream, la gente, 129 dólares. Y se puede ir hasta Dubái, a Singapur, a Tailandia. De verdad, ¿a quién le gustaría estar en Dubái por 129 al mes? Eso suena atractivo, ¿verdad? Entonces, lanzamos eso. Y en productos, yo me acuerdo, ¿saben cómo nace la idea de Lightning? La idea de Lightning nace en Los Ángeles, California, hace un año y medio. Sentados en la mansión de Chad y Natida, en Los Ángeles, California, hasta las 3 de la mañana, diciendo qué producto podemos lanzar para que sube el reconsumo. ¿Qué es lo que la gente sí o sí va a consumir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y nos habíamos tomado entre todos los líderes y los dueños como 20 Red Bulls. Y en un rato quedamos viendo... Todos aquí necesitamos energizantes. Y eso no es muy sano que digamos. Si tuviéramos un energizante sano, se vendería un montón. Porque yo creo que todos los que hacemos redes, necesitamos energizante. Pues porque estamos hasta esta hora siempre trabajando. Y todos, sí. Y entonces fue, ok, saquemos un energizante sano. Y yo me acuerdo ahí que me preguntan, Gus, cuando tú vendías bebidas, ¿qué era lo que más se vendía? Y yo les dije, bajar de peso. Y me quedan viendo y dicen, un energizante que baje de peso, ¿tú crees que se vendería? Y yo dije, con eso la rompe. O sea, dame solo eso y me hago rico. Y de ahí nace la idea del lining y por eso lanzan el lining. Y si ustedes han probado el lining, el lining te sube la energía increíblemente. Es cero azúcar, es keto friendly, es cero calorías, es todo súper sano. Pero tiene termogénicos que te ayudan a bajar de peso porque te mandan inmediato al baño. Entonces, es un producto que te da energía y te baja de peso. ¿Quién no va a querer eso? Todo el mundo. Y de ahí nació la idea. ¿Pero eso existía cuando yo arranqué? No. Pero yo tenía dos opciones. Una, ponerme a llorar. O la otra, hacer que mi decisión sea correcta. Entonces, cuando tu mente está pensando en cómo producir, cómo producir, cómo producir, cómo producir, haces que tu decisión sea la correcta y no te deprimes. No, no, no tienes tiempo. Entonces, acuérdense siempre esto. Si ustedes están depresivos, es porque están perezosos. Están desocupadas. Y tú puedes ser todo menos vago. Porque Dios no bendice vagos. Entonces, no puedes ser vago. De verdad, no puedes ser vago. Sé trabajador, mantente productivo, mantente ocupado. Y créeme, el que busca encuentra. Siempre que está ahí en la jugada, siempre termina encontrando. ¿Ok? Y les va a salir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video